Residentes en el sector en Sánchez Duarte, en este municipio de San Francisco de Macorís, externaron preocupación ante la falta de alumbrado en el parque recreativo. Además, a esto se suman necesidades básicas de esa misma localidad. El parquecito nosotros tenemos muchos años luchando por él, tenemos mucha deficiencia en el parquecito, ahora mismo está a locura, hay problemas de la instalación de la luz, que hay que buscar un técnico para que arregle allá donde está el switch, que conecta, porque a veces da hasta corriente. No hemos cansado de solicitar la lámpara, no vienen, hay muchas quemadas, son muy pocas las que hay allá, y vivamos ahí diariamente, la Junta de Vecinos nos preocupa muchísimo por este parquecito. Hacen un llamado a las autoridades locales para que brinden atención inmediata a sus reclamos. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.